Música Pago yo, pago yo, otro día me invita Voy de sobra Voy de sobra Voy de sobra ¿Cuántas sarténes se han tenido que me dar? No pasa nada Llego ni nada Para limpiar Lo vas a limpiar Ya no le tengo miedo al bufón Desde que perdí todas las llaves Cuanto más grande será el montón Un montón más inflamable Voy de sobra Voy de sobra Voy de sobra ¿Cuántas sarténes se han tenido que me dar? No pasa nada Llego ni nada Para limpiar Lo vas a limpiar Llego ni nada Lo vas a limpiar Lo vas a limpiar Lo vas a limpiar Salveña Hay que romperlo cuanto antes, porque cuanto antes se rompa, mejor no lo pasaremos todos. Ahí sigue habiendo. Vamos, vamos, vamos. No seáis tímides. Lo que pueda pasar va a pasar aquí Colcote y pies desde el balcón de Martín Su E&T es dormir bajo su cama Baño y cocina, parte de la entrada Cuánta más gente más chulo se siente Cuánta más gente más chulo se siente ¡Eh... eh... 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 Inglés, desde el balcón de Martín. Su Airbnb es dormir bajo su cama. Baño y cocina, un cuarto en entrada. Cuánta más gente, más solo se siente. 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 Contra más gente, más solo se siente Muy bien, muy bien, muy buena Ahora vamos a tocar un tema, nuestro primer EP Se llama Nodo Yuro, es el segundo tema del EP Lo podéis escuchar por todas partes Hasta Australia Donde queráis Ahora, aquí Las huellas están en todo lo que está roto Cualquiera diría que no sé pasármelo bien Amor y miedo empatan Y queda un temporada A veces te hacen falta estas mierdas Para saber que no te hacen falta estas mierdas Y haya asumido este rol Y no para la ocasión De no dar una, no, no, no De no dar una, no, no De no dar una, no, no De no dar una, no, no Con la mente tranquillos Soñando en marcha contigo Unido, dulce, en tinder Y ahora es malo que me sirve Bueno, la primera vez que escucháis este tema Muchos, ¿no? Lo podéis cantar ahora Por favor Hice así 3, 2, 1 Si no doy una, no, no, no Si no doy una, no, no, no Si no doy una, no, no, no Ni una, dos Si no doy una, no, no, no Si no doy una, no, no, no Si no doy una, no, no, no Ni una, no, no ¡Gracias!